Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas que siento yo Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos no te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas la mirada si se cruza Con la mía Porque temes que tus ojos te delaten Si me miras Y revelé en el secreto de tu vida Si me miras Nunca imaginaste ni creas Ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas Y me preguntas Y me preguntas Que siento yo Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos no te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Y te siento solo mía Cuando bajas la mirada si se cruza Con la mía Porque temes que tus ojos te delaten Si me miras Y revelé en el secreto de tu vida Yo te siento solo mía 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 Solo mía 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 Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer Que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón volar tan lejos Voy camino a la locura por tus besos Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas Que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel Toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura De amor Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas Que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel Toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a matar este deseo Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Que poco a poco va quemándome la piel Toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura De amor Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Si piensas Que todo lo que ayer viví contigo Se pueda echar tan fácil al olvido Ignoras lo profundo de mi amor Qué pena después de amarte así De esta manera, poniendo en cada instante el corazón Vienes a decirme adiós Espera, al menos este tiempo que nos queda Podrías antes de cruzar la puerta Decirme cómo hacer para olvidar Si acaso yo pudiera una mañana Arrancarte de repente y seguir como si nada Si acaso yo pudiera de mi alma Desterrarte para siempre y vivir como si nada Si sabes cómo hacer para olvidar Y poder dejar atrás cada día, cada noche Por darme la memoria y de la piel Cómo se quema un papel Y no recordaré tu nombre Si piensas que no me vas a extrañar Dime ahora cómo harás Habla por favor, responde Sabes cómo hacer para olvidar Sabes cómo hacer para olvidar Y poder dejar atrás cada día, cada noche Por darme la memoria y de la piel Olrar de la memoria y de la piel Cómo se quema un papel Y no recordaré tu nombre Si piensas que no me vas a extrañar Dime ahora cómo harás Habla por favor, responde Ahora decides volver aquí Después de un largo tiempo Que la verdad no fue tu intención Causarme sufrimiento Que no debiste dejarme así Que no me lo merezco Me pides otra oportunidad Si es que aún te quiero Debes saber que al decirme adiós Y abandonar el nido Pensé que no podría sin ti Llenar aquel vacío Pero por suerte me equivoqué Y al tiempo que te fuiste Hay alguien más y ocupó el lugar El que dejaste libre Y llegó a mi vida un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Ya me doy cuenta lo que pasó Percibo tu fracaso Y vuelves a buscar el calor El que te di en mis brazos Lo que pretendes no puede ser Es demasiado tarde Hay alguien más en mi corazón Desde que te marchaste Y llegó a mi vida un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Así que pega la puerta y ya Olvida lo pasado Porque en mi vida ya no hay lugar Para quien ha causado una herida Y por favor evita derramar más tanto Que ya no te creo Que ya no te creo, te conozco Tanto eres como el viento Que cambia de tal Y te importa poco Si ves que estás haciendo daño Mejor te vas bien lejos de aquí Y olvida que te he amado Y aunque tú Me has echado bien en el abandono Y aunque tú Has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en tono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi llanto Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi regla Y aunque me cueste morir Otra vez Y aunque tú Me has echado bien en el abandono Y aunque tú Me has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en tono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi llanto Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi regla Y aunque me cueste morir Otra vez Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero, yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana Y para ser sincero Voy a pedirte mi alma Que no te vayas dentro Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero, yo no quiero sufrir Se marca la talona Solo se queda el cielo Voy a soñar Y yo no quiero sufrir Voy a soñar con alas Para seguirte el vuelo Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Por si algún día tú volvieras Guardé tu foto en un cajón Y lo llené de primaveras Curé tu nombre de un millón de cicatrices Y hasta hice un nudo al centro de mi corazón Por si algún día tú volvieras Dije las cosas donde estaba Puse una luz en la escalera Para que subas a mi cuarto de recuerdos Donde aparto los pocos besos que quedaban Si alguna vez alguien te dice que me ha visto Buscando estrellas en el día No le hagas caso que yo soy un hombre listo Y sé que no las hallaría Lo que yo hago es caminar mirando al cielo Para perderme en el consuelo De recordarte cada día Y prepararte en esta absurda y larga espera Las cosas que te gustaría Por si algún día tú volvieras Si alguna vez alguien te dice que me ha visto Buscando estrellas en la luz Buscando estrellas en el día No le hagas caso que yo soy un hombre listo Y sé que no las hallaría Lo que yo soy un hombre listo Lo que yo hago es caminar mirando al cielo Para perderme en el consuelo De recordarte cada día Y prepararte en esta absurda y larga espera Las cosas que te gustaría Por si algún día tú volvieras Por si algún día tú volvieras Por si algún día tú volvieras Tarde, pa' arrepentirse ya es tarde Es que no te has dado cuenta Que olvidas de lo importante De nada, de lo que digas ahora Me hará cambiar porque pienso Que será la misma historia Tengo heridas que tal vez me duren para siempre Eso es lo que me ha pasado por confiar en ti Pero ya no más hasta de fingir Que todo está bien si no es así Poner en la página el punto final Eso me lo debo a mí Todo lo demás te lo debo a ti Eso de que siempre se puede elegir Si no hay más remedio Para qué llorar Para qué sufrir Tarde, pa' arrepentirse ya es tarde Es que no te has dado cuenta 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 No te dejé de querer y aunque se trata de amor De estar contigo aprendí y ahora primero estoy yo De estar contigo aprendí y ahora primero estoy yo Por tener tus manos entre las mías Por sentir que puedo volver a amar Hoy voy a empezar a vivir de nuevo A dejar atrás lo que me hace mal Voy a mantener viva la esperanza Aunque a veces quede en la oscuridad Porque sé que así como todo cambia Que también mi suerte ya va a cambiar Y voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar que sigo vivo Que hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy y es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar hasta el cansancio A cada paso la felicidad Sabes no me voy a dar por vencido Y voy a enfrentar a la adversidad Porque sé que no todo está perdido Si aún me quedan fuerzas para luchar Y voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar que sigo vivo Que hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy y es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar hasta el cansancio Y voy a buscar hasta el cansancio Y voy a buscar hasta el cansancio A cada paso la felicidad Yo sé que vas a ser tu propio camino Pero estarás en mí Te llevo conmigo El día que te vayas No tengas culpa Recuerda que te quiero Sin ataduras Tu ausencia Tu ausencia no podrá Hacer que te olvide Me temo que contigo Es esto imposible No importa donde estés Yo voy a quererte Porque mi corazón Te di para siempre En cada despertar En cada silencio Allí me encontrarás Cuidando tu sueño Por lejos de mañana Lleves tu duelo Sabrás que compartimos El mismo cielo Si miras hacia atrás Verás que tus huellas Comienzan donde estoy Soñando que vuelvas No importa donde estés Yo voy a quererte Porque mi corazón Te di para siempre Porque lamentas tu suerte Y te quedas en el pozo Para llegar a la orilla Hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida Para saber si la quieres La vida es tuya La vida es tuya La vida es tuya Y recuerda Es solo una Y no vuelve Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Conta que el sol siempre sale Que la vida es tuya Nada de tristezas A gozar Que la vida es buena Ya verás No escuches a los que dicen El mundo se arregle solo No dejes todo al destino Hay que ayudar Hay que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Conta que el sol siempre sale Nada de tristeza A gozar Que la vida es buena Ya verás Nada de tristeza A gozar Que la vida es buena Ya verás No bajes nunca los brazos Y lucho con dignidad Y lucho con dignidad Que lo que cuesta el trabajo Te hace feliz Te hace feliz Que la vida es buena Que la vida es buena Y lucho con dignidad Y la vida es buena Que tú le aprueba A alegría En mi canto Yo voy a alegrar Tu corazón No te preocupes Sigue de banco De banco De banco No te preocupes No me preocupes No me preocupes No te preocupes